Si tú no estás conmigo Nada tiene sentido Si tú no estás conmigo No soy feliz Si tú no estás conmigo No puedo vivir Te alaban Mi alma te alaba Te alaba mi alma Mi alma te alaba En cuanto tiempo Conociendo la inmundicia Por el diablo El portador de la maleta Aquel que puso tantas cosas En mi vida Que ya no supe distinguir la diferencia Pero hoy yo vengo a ti arrepentido Yo quiero ser un serbo Y vuelvo tuyo Si me he dejado Porque cada día Y cada instante Que he pasado Que a poco a poco Va limpiando mi conciencia Y cada instante Que me he dejado